Se ha decidido finalmente cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, así que dejará de llamarse como tal y efectivamente se le dará paso a un nuevo nombre. Seguramente esto va a causar mucha polémica. En la época del macrismo se intentó cambiar el nombre, ¿por qué? Porque algunos decían que un centro cultural no podía ser el apellido de alguien que estaba relacionado con supuestos actos de corrupción. Después venían todos aquellos que cargaban con la figura de Néstor Kirchner como prócer a defenderlo, así idas y vueltas. Es lo que estamos buscando en algún punto. Claro. El macrismo también tuvo dos intentos. Se le quiso poner Gustavo Cerati en su momento. Sí, Lombardi había dicho que quería ponerle Gustavo Cerati, pero también hubo un proyecto de ley por parte del macrismo que decía que no se podía poner el nombre de una persona a los centros culturales que no tengan menos de 20 años de fallecidos. Como que el emblema tenía que ser a partir de los 20 años como para que en algún punto la historia los juzgue. Lo loco de esto, lo raro, lo particular es que todavía no tienen un nombre. No es que lo están haciendo porque... Pero Adorni ya dijo ex-CCK. Sí. O sea, hoy es un centro cultural que es un edificio, un monumento histórico declarado en 1997 porque era el Palacio del Correo, ¿no? Exactamente. El edificio del Correo. El Correo Oficial Estado. Claro. Que es hermoso para quienes no lo visitaron, vayan a verlo porque vale la pena. La particularidad es que no es que dicen, bueno, queremos ponerle al Verdi o... Es simplemente... Por eso... Sí. A ver, son cosas que hace el gobierno que uno en realidad no entiende bien si es una provocación o qué, porque si vos me decís que tienen otro nombre para ponerle, me parece que da lugar. Es particular que lo hagan simplemente por quitarle el nombre de Néstor Kirchner. Sí, a ver, ya hay reacciones en las redes. Bueno, obviamente Ramiro Marra completamente a favor de cambiarle el nombre al CCK. Bueno, y así vas a encontrar a favor y en contra. Razones sobran, opina mucha gente. La cuestión es que esta ya es una decisión tomada. De hecho, en el ingreso al Centro Cultural, al ex-CCK, hay... está escrito como que el gobierno del macrismo no estaba de acuerdo con llamar así. Sí, sí. Bueno, es el segundo gesto que tienen respecto a Néstor Kirchner, porque recuerdan que en el Senado Victoria Villarreal pidió quitar la estatua y dijo, yo no soy la viuda y él no fue senador. Claro. Entonces, dio a entender como que son un montón de cosas, de veneraciones a Néstor Kirchner que no tienen que ver con quizás la idiosincrasia del país por este momento. Pero bueno, como todo, Guille, esto genera grita. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no. A mí me hubiera gustado particularmente que tengan ya un nombre para asignarle y que con eso ya le quiten el nombre del CECA. Yo creo que lo deben tener. Yo creo que lo deben tener. ¿Y por qué no lo dicen? Y bueno, lo deben tener en su momento. ¿Vos crees que quieren provocar o...? No, provocar no. Primero anuncian el cambio de nombre y después le anuncian qué nombre le van a poner. De hecho, la casa... Yo creo que lo mantiene entretenidos, ¿no? La casa Patria Grande, Néstor Kirchner, que es donde tiene el despacho Sandra Petoelo, ya lo cambiaron. La casa Patria Libertad. Para Libertad, sí, claro. Bueno, el Salón de las Mujeres. Acá estoy leyendo que una de las propuestas parlamentarias fue realizada por el radical Miguel Nani, ya exdiputado, quien había sugerido rebutizarlo como Centro Cultural del Bicentenario Argentino, o sea, para que no tenga ningún nombre. Entonces, no sé, hay muchas cuestiones, pero esto, aunque inesperado, también tiene que ver con el concepto que tiene la libertad avanza respecto del kirchnerismo. Claro, y cuáles son para ellos los verdaderos próceres, ¿no? Claro, también es importante pensar, y ahí Luce me va a ayudar, digo, los billetes que se van a imprimir ahora, de 20.000 y 10.000, ¿qué figuras tienen? Porque creo que va a ir por ahí. No, te la voy a decir fácil, Angie. Sí, los billetes, obviamente se eligió al Verdi por motivos ideológicos, aunque el fallo de la Corte contra la Reforma Laboral incluyó cita al Verdi, que parece que los autonominados liberales le dan una cosa al Verdi y no otra. En realidad para los billetes se eligieron diseños ya hechos para hacerlo más rápido. No sé si ustedes sabían, pero se eligió al Verdi y no me acuerdo cuál es la otra figura. Pero es muy probable que sea al Verdi, entonces, la figura que le dan para ponerle ese centro. Sí, pero también lo que hay que tener en cuenta es, el Bicentenario es de todos, sí, es de todos, como lo es la Independencia de la República, la Revolución de Mayo, y los presidentes constitucionales también son de todos. Claro. Del que lo votó y de los que no lo votó. Y ley también. Claro, dije presidentes constitucionales. ¿Por eso? Entonces, vos tenías que el busto de Carlos Menem no estaba en el salón, ¿cómo se llama? ¿De las mujeres? No, el salón de los bustos. Ah, del salón de los bustos. En el salón de los bustos de la Casa Cruzada. ¿Por qué? Claro. Si Carlos Menem fue un presidente constitucional. Claro, exacto. ¿No fue menos constitucional que Néstor Kirchner o que Javier Milei? Desde luego. O que Raúl Alfonso. Se lo habían salteado. Se lo habían salteado, exactamente. Exactamente, entonces, pero eso, igualmente, la verdad, con estas cosas nos mantiene entretenidos mientras la vida cotidiana es cada vez más difícil. No, obviamente, pero hay una especie de, siempre de polémica, ni siquiera hasta intrafamiliar, respecto de quienes adhirieron al kirchnerismo, quienes no, hubo peleas, hubo familias separadas, pero lo que veo en La Libertad Avanza es una reivindicación del menemismo, recordemos que el presidente Javier Milei considera al primer gobierno de Menem como los mejores indicadores de la historia de la Argentina, en contraposición a lo que en su momento veíamos, que creo que fue Néstor Kirchner, jurando como diputado, tocaba madera cuando se nombraba a Menem. Sí, digamos. Cuando Menem juró como senador y Néstor era presidente, tocó madera, un gesto absolutamente innecesario. Exacto. La época en la que todos hacían fila para aplaudir como focas a Néstor Kirchner, incluyendo periodistas que hoy se creen bravos y injundiosos, ¿no? Pero bueno, me parece que, a ver, ¿qué se llamaba Centro Cultural Kirchner? No estaba mal, que deje de llamar, si se llama de otra manera, tampoco está mal, me parece que no cambia nada. Me parece, a ver, no me parece que esté mal, me parece que sí responde a un lado de la grieta, y creo que en relación al video que fue publicado el domingo en conmemoración por lo que había sucedido el 24 de marzo, me parece que este gobierno lo que quiere es aunar criterios, es decir, no hay un lado de la grieta, la historia es de todos y es completa. Lo que pasa es que esto termina atizando el fuego de la grieta, porque hay mucha gente que no va a estar de acuerdo. Pero, a ver, en definitiva, si a Javier Milei le va bien y baja la inflación y esto empieza a caminar, a nadie le va a interesar como se llama el Centro Cultural. Pero, mientras tanto, un poco como decía Lucio, un poquito de entretenimiento y reivindicación hasta ver qué pasa. Hay una frase que dijo un funcionario de Mauricio Macri, que dijo, si no hay pan, por lo menos que haya circo, ¿no? No me acuerdo si la dijo en el 2018. María Antonieta, que coman torta. Claro, María Antonieta no será casi, si no hay pan, que haya torta. Que coman torta. Producto en ignorancia, pero por lo menos si no hay pan, que haya circo, parece que este es el criterio. Las 12 y 13.